Saludos señor de Krause Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde Ucrania, donde la inteligencia ucraniana descubrió el número exacto de militares rusos que están infiltrados en su territorio. Esperamos que esta información se dé su importancia y de su interés. Empecemos. El jefe del ministerio de defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, nombró el número de personal militar ruso en la frontera con Ucrania. Hoy en día, 94 mil militares rusos pueden estar estacionados cerca de la frontera con Ucrania. El número total de tropas en el territorio de la Federación de Rusia, así como en el territorio ocupado temporalmente, que pueden estar involucrados en una escalada hoy se estima en 94 mil personas, dijo Reznikov. Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Vimirey Kuleva, dijo que la comunidad internacional está preparando un paquete de contención en caso de un ataque ruso. Hizo hincapié en que el paquete se está preparando en tres direcciones. Por lo tanto, se debe transmitir a Moscú que la introducción de tropas en el territorio de Ucrania tendrá graves consecuencias para él. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó los rumores de un ataque y dijo que Rusia no se ha preparado, no se está preparando y no preparará ninguna ofensiva. Por otro lado, Rusia amenazó a Kiev con una dura respuesta a la construcción de dos bases de la Armada de Ucrania y el despliegue de barcos de la OTAN en ellas. Después de la declaración del jefe del Ministerio de Defensa de Ucrania de que la Armada de Ucrania planea construir al menos dos bases navales de los mares de Azov y Negro, el Estado Mayor de la Federación de Rusia anunció que no toleraría ninguna amenaza cerca de sus fronteras e identificaría instantáneamente estas bases como objetivos clave. Una respuesta tan dura obligará a la OTAN a considerar seriamente si se deben tomar tales riesgos debido a los intentos de demostrar a la Rusia su voluntad de interceder por Ucrania. Dos bases navales en los Mares Negro y Azov, que Kiev está comenzando a construir en los Mares Negro, serían atacadas por las Fuerzas Armadas de Rusia. Si albergan buques de misiles de la OTAN que amenazan a la Federación de Rusia, dijo una fuente del Estado Mayor ruso. Tales medidas por parte de Rusia pueden ser bastante efectivas, sin embargo, los expertos señalan que Turquía, que todavía usa el Bósforo como una herramienta para manipular las acciones de Rusia en los Mares Negro y Mediterráneo, puede causar serios problemas. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.